Dos meses después... Spider-Hog es invencible. Pero a Sonic sí podemos dañar. No puedo. ¡La traición es imperdonable! Tenemos que enseñarle a Sonic. ¿Qué debo hacer? Enseña lo que es una pérdida de una pena. Hazlo sufrir. Hazte que desees tan muerto. Sí. Luego concédele su deseo. ¿Pero cómo? Un guerrero astuto daña el cuerpo y a la mente. ¡Dime cómo! El corazón, Rodognik. Primero hay que dañar su corazón. Danos nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbrate. No nos dejes caer en la tentación. 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 Diga Elsa, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estos son horribles ojos al marido Eggman sabe quién soy, lo sabe Hermana, me quiezo por nuestro cotín ¡Multa!